Hola amores de mi vida, ¿cómo andan? Bienvenido, bienvenido en el día con Ro. Bienvenido a mi casa. Hoy tenemos, ya que bonita, me la compré hoy en la feria, ananá. ¿Sí? Usted sabe que la ananá es brava para cortar. Ay, yo ya la corté otra silla, no importa, no importa. Esta parte, voy a ver si, como dicen algunos, que se planta, se dejan en agua, no sé cómo, después voy a ver. ¿Sí? Vamos a ver cómo está esta ananá. Comprí dos, la otra, ya la puse en ensalada. Deliciosa. Porque es dura para cortar, ¿no? Pero bueno, está. Con paciencia, todo se hace, ¿sí? Vas a ver que sacar un poquito de pulpa, se saca. Este, ¿qué voy a hacer con esta ananá? Pues compré dos, ya te dije. Una ya la tengo en la heladera. A ver, Gordi, ¿me sacás la ananá que tengo en la heladera en el plato? Sí. Así me muestro a la gente. Este, es la única manera que tenés para pelarla, no hay otra. Mirá qué belleza. Mirá qué belleza. Esta me la como hoy. Y esta, como no me la voy a comer hoy. Ojo, con el gordo la vamos a comer, ¿no? Este, yo sola, todo eso no. Si veo que aquello me sola, voy a poner papel siplop. No, mirá que vos me la cortás, mi amor. Ay, mirá que divino. Yo voy a buscar una bolsita siplop. De cuento, gente, los beneficios que tiene esta ananá. Este, contiene fibra, tiene beneficios nutricionales para la salud, te sirve para hacer dietas, la dieta que nosotros queremos sacar a adelgazar, nos sirve fibra para eso, y evita la coagulación de la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando evitamos la coagulación de la sangre, está bien, boca. Evitamos los infartos, gente. Los infartos al corazón, y los infartos al cerebro, y ellos coman piñas. Mi amor, antes de eso, voy a sacar todas estas cositas que están acá. Porque si yo chico. ¿Sí? Y acá tengo esta que la voy a poner acá. Esto lo tomás congelado, en licuado. Bueno, ¿se acuerdan que otro día yo hice las frutillas? Las comimos todas. Las frutillas que me sobraron, las congelé, así adentro de la bolsita. Congeladas así, las pongo adentro del vaso de la licuadora, y va bárbaro. ¿Sí? Mis tacositas negras me gusta sacarlas antes de cortar en robajas. Este, al final te tomás este trabajo. Son re dulces, están re contramaduras. Recién me comí una ensalada. Nos comimos, porque Gordo... Yo pensé que me iba para la noche, pero Gordo empezó a comer el y... Nos comimos todo el plato. Nos comimos todo el plato. ¿Con hambre hay que entrar a lo que venga? No, no hay que entrar a lo que venga con hambre. Es deliciosa. No, estaba rica, sí. Muy rica. No, no había así. Yo porque... Nunca lo había probado, pero está muy rica. Nunca lo había probado, pero es con ricota, con... Me gusta comer a mí. Después que le terminé de comer, y me dije, ¡Ay, me olvidé de ponerle las aceitunas! Bueno, si querés poner aceitunas a la ensalada, si no, no. ¿Viste? Aceitunas, huevos. Yo no sé si ponemos así o cortarlas en pedacitos así. Así, va a ser mejor para... Menos fuerza va a ser la licuadora. ¿Viste? Al momento de licuarlos. Porque yo esto después me lo pongo en ensaladas. ¿Está? O me lo pongo sin jugo. ¿Está? Con otra fruta o solo con agua. ¿Sí? De mañana te levantaste, comés una de estas. Si tenés alguna otra fruta... De urano, pera... ¿Sí? Lo pones y lo pones con agua, no con leche, ¿eh? Va a ser como te ayuda a apagar la barriguita. ¿Sí? Y aparte... Ya te digo, te previene... La formación de coágulos... Que son los que te hacen venidos y partos, después no. Es muy buena. Es muy buena y hay que aprovecharla. Yo la aproveché porque me vendieron dos. Está madurita, está rica. Por 150 pesos. Que no llega ni... No llega a 3 dólares. No llega, sí. Sí, sí. 4 dólares. Casi 4 dólares. Yo lo tengo acá. Y tengo otro plato más en la heladera. ¿Sí? Esa la van a ver en otras comidas que voy a hacer. Este... Si sos de esas que te gustan comarlas sola, comarlas sola. ¿Sí, mi amor? Bueno, acá la tengo yo en esta goza. Aquí, la ciflop. ¿Se acuerdan que hacíamos las papas? Hacíamos... No, yo las sigo haciendo. Espero que todos vayan a este video. Para comprar la bolsa de 20 kilos de papas y hacerla... La papa ya... Prehecha como se compren los congelados. Y te ahorrar 4 palos. 4.000 pesos te ahorrar. En aquel momento eran casi 100 dólares. Y ahora también. A mí también se lo bajaba. Oye, la verdad. Dice que melleza... De amor. Así, al freezer. Así, al freezer. Y tenemos una rica fruta para comer. Aparte de la frutilla. Porque tengo frutillas también para ponerle. Este... ¿Y qué más? Y... Y bueno, no se olviden tampoco de comer la banana. Porque la banana tiene mucho potasio. ¿Sí? Este... Coman sano, rico y... No es caro. No es caro y lo pueden comer... Todos los días. ¿Está? Yo que ustedes variarían. Pero no te aburrís. Si comes todos los días la banana, te aburrís. Pero si no podés... Como yo hoy... Dije, bueno, está. Me compro el... Los dos ananás. Y bueno, hoy comeré la banana. Hoy usted quiere de noche... Ahora ya comí una ensalada. Después de noche voy a comer... Con unas ricas... Este... Amorguesas hawaianas que vamos a hacer. Está en mi receta, en mi canal. Yo igual te le voy a poner la foto en el short. Para que te des ganas de comer. De un pachasco. Ese es riquísimo. Y después... Me voy a hacer jugos de mañana. ¿Sí? En la licuadora. Y después te cuento cómo me va. Este... Yo pienso que es bien. Y todo es lo que sea. Para que vea nuestra salud. Para que no tengamos coagulos en la sangre. Todo eso. Está buenísimo. ¿Sí? Pero va, come y hacelá. ¿Sí, mis amores? Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima receta. De menudo del día corro. Un besito. Bye. Baby you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nightmares Same here all